Música Voy a ver contigo esta noche, porque siento un gran desespero Yo no soy culpable no, que te hayas metido en mi cuerpo Tu amor en mi pecho se esconde, en cambio cambia el sufrimiento Yo sé lo muy yo que te quiero, yo sé lo muy yo que te amo Me acuesto de noche y no ver, solo en ti miro pensando Quisiera ser tu mero dueño, mi orgullo es estar en tus brazos Pero yo bien así, porque nunca te voy a olvidar El amor que me vuelve a florecer, nunca tú me lo dejes de regar Y lo mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides, para que no me olvides Y yo te voy a entregar el corazón, para que no te olvides ¡Marí! ¡Marí! ¡Oye, yo hay! ¡Y Agustín! ¡Mucho cariño! ¿Dónde está más enterado el garrón? Música ¿Dónde está más enterado el garrón? Música ¿Dónde está la mujer? Música ¿Dónde está más enterado el garrón? Música ¿Dónde está más enterado el garrón? Música ¿Dónde está más enterado el garrón? Música Las manos arriba el garrón Música 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 Música